Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Altomirani, mi señora Gabriela. Quiero comenzar de la siguiente forma. ¿Sabían ustedes que gran parte de la Tejuela de Alerce que se utilizó, se utilizaron para construir las zonas alemanas en Puerto Ara, en la ribera del Lago y el Quibó, en el periodo de colonización alemana, en el post-colonización alemana, estas tejuelas salieron de Río Sur. Tejuelas que eran labradas a manes, a hachas por antiguos tejueleros de la zona, posteriormente llevadas en Miloches, tiradas a Güeñes, hasta Río Pescado, lugar donde no existía camino. Es por ende que hay una tradición que va a rescatar, que hay mucha historia que va a rescatar. Nosotros como emprendedores, nuestro proyecto personal consiste en lo siguiente. Se llama Cabañas Ruta Río Sur. Ofrecemos cabañas con ternacas calientes, ofrecemos cenas románticas, estadías románticas. Ofrecemos también, estamos potenciando el trekking hacia el rural Calvugo, detectando todos los atractivos naturales que existen en la zona. Estamos incorporando los masajes de Ibaña, que es una emprendedora también de Río Sur. Hay mucho por hacer, hay mucho potencial que descubrir. Todos sabemos que hoy en día venimos saliendo de una pandemia, por ende el mundo vive bajo un estrés. Y es aquí donde la naturaleza cumple un rol fundamental a la hora de sanarnos, de recuperarnos, encontrarnos con nosotros mismos. Es por eso que como emprendedores personales, primeramente queremos instrucar el trabajo en equipo hacia Colonia Río Sur. Queremos instrucar el trabajo en equipo haciendo una cooperativa de turismo y rescate de tradiciones de Río Sur. Aquí cabe mencionar a todos nuestros emprendedores que son el corazón de Río Sur, el corazón para poder levantar esta comunidad. Por ejemplo, está Campil, que produce trabajos en macramé. Ibaña, que trabaja en masaje terapéutico. Tenemos a Don Pepe, que rescata la artesanía y trabaja en alerce. Tenemos a los vecinos que producen mermeladas. Los vecinos que están trabajando en conserva. Las vecinas que trabajan en hilados. Y rescatan una tradición tan antigua como es el trabajo en lana. El teñido de lana con productos naturales. Todo esto tenemos que implementarlo. Pero para esto, hacemos un llamado a la comunidad para que juntos tiremos para arriba el Río Sur. Río Sur, yo creo que muy poca gente sabe dónde está ubicado. Río Sur está a 20 kilómetros de alerce hacia arriba por la cordillera. Estamos en la base del volcán Cacuco, polignático de la Reserva Nacional de Antigüe. Por eso somos un punto estratégico, turísticamente hablando, muy potente. Por eso queremos desarrollar este producto hacia el futuro. Haciendo que esta ruta, Polonia-Río Sur, sea una ruta de paso obligatoria para todos los turistas, agencias de viaje, turoperadores de Puerto Ara, que llevan en verano turistas a Cochamó, a Río Pueblo, a Senada, a Petrué. Que esta ruta sea una ruta de paso obligatoria para todas aquellas agencias. Pero para eso, tenemos que unirnos como comunidad. Tenemos que unirnos como cooperativas de turismo, rescate de tradiciones. Hay mucho que hacer aquí. Estamos descubriendo recién el potencial humano. Pero a la vez hay potencial histórico. Hay mucha historia. También estamos rescatando el potencial ahora de la geografía. Puntos atractivos. Hay mucho trabajo para hacer. Es por eso que en este momento hicimos un llamado a la autoridad del presente, redes de apoyo, para poder tirar este proyecto hacia arriba. Financiamiento, asesoría técnica, todo lo que sea necesario para expulsar Río Sur. Es por eso que también nos dejamos cordialmente invitados a una futura fiesta del Cauchao. Y a rescate de tradiciones en Río Sur. Fiesta que va a ser aproximadamente como el 30 de marzo del próximo año. Porque es la época en que madura el Cauchao. El Cauchao es el fruto de la luma. A todo esto es un antioxidante. Sirve para hacer caráve, para hacer testa, para hacer mermelada, en repostería. A todo esto, hablando de la mermelada, queremos rescatar también la cocina tradicional chilena. Que hay unos vecinos que tienen un emprendimiento, el amigo Jairo, de emprendimiento de cocina. Eso es muy fundamental a la hora de hacer turismo. Siempre he dicho gastronomía y turismo van de las manos. Así que ese sería mi parte de nuestro proyecto. Los dejo con mi señora que quiere hablar de ciertos recuerdos de nuestros turistas que nos visitan a nosotros. Les voy a leer dos recuerdos que nos dejan los clientes. Dice, Gabriela y Héctor, desde nuestra llegada pudimos percibir la magia y belleza de cada rincón. Es realmente hermosa la cabaña y el bosque, parece de un cuento de hadas. Nos vamos solos con ganas de volver pronto. Muchísimas gracias por la amabilidad y el detalle del fuego listo y la tablita de bienvenida. También les deseamos mucho éxito en este maravilloso emprendimiento en familia. Gabriela, te dejo este lindo anillo lleno de energías y buenas vibras. Me encanta conocer mujeres emprendedoras con grandes virtudes artísticas. Mis mejores vibras y energías para ti. Atentamente, Jimena. Esa es la magia del crecimiento, lo que queremos incentivar a que todos los emprendedores que de repente no saben cómo empezar, muchas veces uno cuando tiene sueños, tiene los sueños solamente, pero faltan los recursos. Y es por eso que si nos unimos como comunidad, haciendo una agrupación de turismo, rescate de tradiciones, los recursos bajan más fáciles del gobierno. Pero cuando uno es solo, cuando tengo un proyecto personal solo y quiero emprender solo, todo cuesta. O sea, eso nos quita que nosotros tenemos un entendimiento personal con mi señora, pero queremos abarcar a la comunidad para que juntos vayamos de la mano y rescatar las tradiciones de Río Azul. En Río Azul hay mucha historia. Imaginarse hay troncos de alerces que tienen más de 3.000 años. ¿Entiendes? Hay alerces vivos. Hay mucha historia que rescatar. Eso sería por ahora.